Bueno, ¿ya tienen la página de la libreta o qué? Entonces, yo voy a decir las palabras, ustedes repiten, las separamos en sílabas y tienen que dar a la pausa del vídeo, escriben la palabra y luego chequean si está bien o si hay que cambiar la palabra, ¿ok? ¿Ok? Empezamos, línea número 1, sustantivos, las cosas que podemos mirar, puede ser una persona, animal, planta, cosa o idea. Entonces, la primera palabra es planeta, en sílabas, planeta, tres, pausa y escribe. ¿Ya está? Así se escribe planeta. Seguimos, línea número 1, sustantivos, las cosas que podemos, puede ser una persona, animal, planta, cosa o idea. Pues la palabra es PRIMAVERA, en sílabas, PRI-MA-VERA, cuatro, pausa y escribe. ¿Ya la tienen? Así se escribe PRIMAVERA, chequeen, ¿bien? ¿Ok? Y seguimos. Línea número 1, sustantivos, las cosas que podemos, puede ser una persona, animal, planta, cosa o idea. ¿Ok? Pues el último sustantivo es PRI-N-CE-SA, en sílabas. PRI-N-CE-SA. Tres, pausa y escriben. ¿Ya está? ¿Ok? Chequeen cómo se escribe PRI-N-CE-SA. ¿Ok? Y ya hemos terminado con la línea 1. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está?